¿Qué es la edición rosa de la Feria de la Salud? También que sepa la población que no es exclusiva de mujeres, sino que también hay hombres que pueden tener cáncer de mamá. La unidad móvil empezó sus actividades el 4 de octubre, hasta el día de hoy hemos realizado 150 mastografías. A diario se da información a más de 15, 17 usuarias y se realizan entre 8 en promedio, desde 8 a 12 mastografías, ya que algunas ciudadanas no vienen preparadas, pero no se van sin una agenda para que puedan regresar otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!